Scaloni explicó por qué sacó a Julián Álvarez ante Paraguay. Julián fue uno de los puntos más altos de la selección argentina frente a Paraguay, al menos durante el tiempo que estuvo en la cancha. Sacó a relucir una vez más todo su repertorio de movimientos, desmarques y pivoteos que volvieron locos a los defensores de Paraguay. Se volvió prácticamente indetectable para los rivales y hoy lo sufrió la albirroja. Pero llamativamente Scaloni decidió reemplazarlo a los 10 minutos del segundo tiempo, cuando mejor se estaba sintiendo dentro del campo de juego. En el nombre por nombre no había nada que objetar, porque entraba en Lionel Messi y alguien debía salir. Pero quedó la sensación de que la araña no era el indicado para ser sustituido. Y consultado sobre el funcionamiento del doble 9 con Lautaro Martínez, Scaloni analizó la situación y esto fue lo que dijo. El doble 9 que dicen ustedes son dos delanteros totalmente diferentes. Julián aporta muchísimo en movimientos por los costados incluso, Lautaro más central. Es más centralmente, quiero decir, y se complementan. Pueden jugar juntos, siempre lo dije. Hicieron un gran partido. Con la entrada de Leo tenía que optar o romper el equilibrio del equipo, que no era la idea, dejando a ellos dos. Y por ahí no convenía el equipo. Siempre está por adelante el equipo. Y bueno, optamos por sacar a Julián, que para mí hizo un muy buen partido. Y dejar a Lautaro central. Pero la verdad que se complementaron muy bien y estoy contento por ello. El próximo partido del equipo dirigido por Scaloni será el martes 17 de octubre a las 23 horas, ante la selección de Perú, en el Estadio Nacional del I. Luego de eso, la albiceleste tendrá algunas semanas sin cotejo y se reencontrará en noviembre para jugar una nueva fecha FIFA. De cara al partido con Perú, se esperan algunas modificaciones por parte de Scaloni, aunque no serán tantas como la última vez ante Bolivia. Teniendo en cuenta que el partido no es en la altura y que físicamente el grueso de los jugadores terminó en buenas condiciones. Y vos, ¿qué opinás acerca de la salida de Julián Álvarez en el partido contra Paraguay? ¿Crees que merecía salir? Y si no, ¿por quién debía entrar Messi? Dejame en la caja de comentarios. No olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y nos vemos la próxima.